Vamos a hacerlo muy muy corto, estamos muy contentos de poder estar aquí, para nosotros es muy importante, sabemos que para la animación chilena, para la animación latinoamericana, esta es una gran oportunidad de seguir mostrando lo que queremos hacer, de poder seguir abriendo caminos y esperamos poder seguir contando historias que pertenecen a nuestra tierra y a nuestras raíces. Y nada, estamos felices de estar acá representando a toda nuestra región y felices de estar contando nuestras historias. Gracias. Gracias.